El equipo juvenil formado por jugadores del Arete, Asador de Aranda y el Universidad de Valladolid se ha proclamado subcampeón regional en el sector que se ha desarrollado el pasado fin de semana en León. Los jugadores entrenados por el arandino Fernando Chico y el vallisoletano Nacho Soto se hicieron con la victoria en los enfrentamientos ante el Universidad de Burgos y el Universidad de León mientras que caían derrotados ante el Ciudad del Medio Ambiente de Soria. Gracias a este segundo puesto, el UBA Asador de Aranda participará en el Campeonato de España Juvenil de Voleibol que se celebrará en Llanes del 28 de abril al 2 de mayo. Los jugadores arandinos fueron piezas claves para conseguir este subcampeonato. Del sexteto titular, cuatro fueron jugadores procedentes del Arete. Finalmente obtuvimos la segunda posición, empatados a puntos con los primeros, con Numancia. Quedaron ellos primeros por diferencia de un set, así que estuvo muy igualados y bien, la segunda posición sí que nos da acceso al Campeonato de España que se celebrará en Llanes a finales de este mes. El torneo fue muy igualado ya que los tres primeros clasificados quedaron igualados a dos victorias llevándose el triunfo final en Ciudad del Medio Ambiente. Precisamente el conjunto soriano fue el único en derrotar al UBA Asador de Aranda tras un encuentro en el que la lesión del Líbero privó de un mejor resultado a los representados. Sí, se nos escapó de las manos, perdimos 3-1, empezamos ganando el primer set por 25-14 y ya pensamos que le teníamos hecho. Luego se lesionó a su mejor jugador, se lesionó a nuestro Líbero y a partir de ahí con esas dos cosas se nos fue un poco de las manos, me tuve que meter yo luego a jugar de Líbero y hacer más cambios tácticos y finalmente ellos se subieron y nosotros nos bajamos y acabamos perdiendo el partido. El objetivo de la escuadra Vallisoleta-Narandina en el Campeonato de España es pasar la primera fase e intentar situarse entre los ocho mejores equipos del país. La pasada temporada el conjunto ribereño, tras un inicio de campeonato muy meritorio, se hundió en unos encuentros clave, finalizando las últimas posiciones. Una experiencia que los jugadores arandinos esperan no repetir. Pues sí, la verdad es que tenemos un buen bloque, mucho mejor que el del año pasado. Es una equipo que tenemos muchísimo ataque y el primer objetivo es pasar la primera fase, eso está claro, y meternos entre los ocho primeros sería el objetivo más claro.